¿Tienes que estar por aquí cerca? Necesitaría agua, quizás esté por el arroyo. oyes de niño mujer joder no se lo sabría será ella tiene que venir aquí a por agua si vienes aquí a por agua todos los días pero vas con cuidado y no te quedas mucho tiempo bien hecha y 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 chica lista no va por las calles sólo sale de noche hay engendros pero es más difícil verla no y y y y y y y y y ¡Que la vi! ¡Joder! Dispersaos, buscad, por aquí hay una chica. Vaya hombre. Por fin, joder. Uh, mamá. ¡Mettete ahí! Vale. Vuelvo atrás, cubripe. Vuelve. 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 Eh. ¡Suscríbete! 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 Oh, qué perda. ¡Ya te pillé! ¡Hora de explotar! ¡Agáchate! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te importará? ¡Gracias! ¡Yo te cubro! ¡Retirada! ¡Ya sabéis! ¡Retirad! ¡No puedo! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Cuántos tiros hay que darles? ¡Esta mierda! ¡Pero cómo no! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás con alguien más? ¿Y el lado de nosotros? ¡Oh, mierda! Vale... ¿Esta es tu habitación? Mola mucho. ¿Son tuyos? ¡No! ¿Lisa? ¡Eso es mío! ¡Es de gimnasia! Debería haber quedado primera, pero... Eso a mí sí que hizo trampas. ¡Lisa! 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 Oyes los disparos de fuera. Aquí no estás segura. ¿Estaba en clase? Tenemos que... Y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y... que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... Llegué aquí y había... una nota que decía que se habían ido con unos hombres. Y... no sabía qué hacer. Así que... me escondí... y... y... no sabía qué hacer. No pasa nada. Tranquila, tranquila. ¡Lisa, hay un campamento muy lejos! ¿Vale? Deberías dejar que te lleve allí. ¡No! ¡Hay gente allí! Sí, los conozco. Oye, no voy a meterte. Es un campo de trabajos forzados y para comer tienes que trabajar. Va a ser una vida dura. ¡Pero no te morirás de hambre! ¡No! ¡No! Mi mamá vendrá por mí. ¿Esta es tu madre? Has dicho que no ha vuelto. ¿No? Así que... lo mismo está en el campamento. Mamá está... en el campamento. Lo está. Sé que lo está. Vale. No te alejes. No te preocupes. Los de las armas. No te preocupes. Sí, los de las armas... No viliftes... ...yolo. No te preocupes. No te preocupes con palimitas. No te preocupes. Savibas lo que he les echas. No hay hambre 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 No hay hambre